¿Conoces el dicho no atraques nunca un banco en frente de la cafetería con los mejores donuts de la región? Te lo acabas de inventar. Sí que se dice. No, se te ha ocurrido ahora. ¿No lo conocías? ¿No lo habrás oído? No es un dicho. Sí que lo haces. Lo que tú digas. Ahora es un dicho. ¡Vamos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Detonación! ¡Venga! ¿Cuánto habrá? 40 millones. ¿40 millones de dólares? Pero tengo una mala noticia. ¿Qué es eso? ¿Tienes una placa en la mano? De la DEA. Oficial de la Marina, Mark Stigman. ¿Sabía que Bobby Vince es de la DEA? Tu colega Stig es toda una joya. ¿Sabías que es de las fuerzas especiales? Has llegado demasiado lejos. ¡Vá a los coches! ¡Me echabas de menos! ¡Vá a los coches! ¡Ay! ¡Cuéntame! Vale, vale. A la de tres nos soltamos, ¿vale? Vale. Uno, dos, tres. Haces que no me fía de ti. El atraco fue una trampa. Debemos averiguar de quién era ese dinero. ¿Qué? ¿Ahora trabajamos juntos? No, no trabajamos juntos. ¡Sí! No, ¿cómo te diría? Trabajamos en la misma zona. Juntos. En la misma jurisdicción. Juntos. ¡Sí! La CIA os la ha jugado. ¿Dónde está la pasta? No está ahí abajo, te lo aseguro. Tenéis 24 horas para devolverme la pasta. Bien, socio. ¿Qué plan tienes? ¿Qué plan tengo? A ver, soy capaz de reaccionar rápido. No lo dudo. Solo te pregunto qué clase de plan tienes. Estoy pensándolo. ¡A la mierda! ¿Ese era tu plan? Nadie se lo esperaba. Ni siquiera tú. ¿Seguro que te puedes fiar de él? ¿Quiénes son? Ayer eran como de mi familia. Hoy quieren matarme. Te entiendo muy bien. ¿Te he hecho algo yo? ¿Además de dispararme? El tiempo se ha acabado. ¿No te he incentivado lo suficiente? Más de lo que crees. A tomar por saco. Entre los míos hay un código. Luchas por el compañero que lucha a tu lado. Dame las llaves. ¿Las quieres? Cógelas. ¡Tío! ¿A qué ha venido eso? Dame las llaves. ¿Sabías que lo esquivaría? Exacto. Dame las llaves. ¡Gracias!